Estamos aquí de regreso, estimados amigos, y le doy la bienvenida a Pablo Moctezuma Barragán. Pablo Moctezuma Barragán, doctor, es vocero del Congreso de la Soberanía y doctor en Estudios Urbanos. También fue profesor, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y de la UAMAS Capozalco. Y es autor de una treintena de libros, entre ellos Soberanía en el 2008, Sigue la lucha por la independencia de México en el 2011, Nuevos tiempos, Viejas cadenas en el 2013 y biografías de Hidalgo, Morelos, Juárez, Villa, Zapata, Cárdenas, etc. Mi estimado Pablo Moctezuma Barragán, muy buenas noches, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación. Muy buenas noches, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, has escrito un ensayo muy interesante acerca de la deuda, la deuda de México, que por cierto me has autorizado a publicarlo en rubenluengas.com, cosa que te agradezco. Y luego este tema de la deuda para llevarnos a la situación actual que vivimos y lo dices tú, México requiere de una nueva independencia. Si nos puedes sintetizar lo de tu ensayo de la deuda, que luego lo pueden leer también en Contralínea y en Voces del Periodista, y luego en rubenluengas.com, si nos puedes sintetizar eso para luego vincularlo al tema de lo que estamos viviendo el día de hoy a través de la captura de Cienfuegos, la integración de México, aquel proyecto de México, Estados Unidos y Canadá como una entidad de América del Norte. Sí, Rubén, ¿cómo no? Creo que el problema de la deuda está íntimamente ligado al de la subordinación creciente hacia los Estados Unidos que se fue desarrollando sobre todo en los gobiernos del PRI y del PAN. Recordemos que tres presidentes de México, y esto ha sido público, trabajaron con la CIA. Gustavo Díaz Ordaz, cuya clave era Litempo. Bueno, desde primero, primero López Mateos, Litenzo, luego Gustavo Díaz Ordaz, Litempo II, luego Echeverría, Litempo VIII. Ellos comenzaron la subordinación a los Estados Unidos a través de la deuda. Cuando entra López Mateos se debían 650, sale con 1.700, Gustavo Díaz Ordaz sale con 3.600 y Echeverría con 19.000. En ese momento es cuando entra el Fondo Monetario Internacional y empiezan las políticas neoliberales hacia la salud, hacia la educación, los salarios fueron congelados, y con López Portillo la deuda quedó en 85.000 millones de dólares. En ese momento a México se le llevó al libre comercio con Saldinas de Gortales, se firmó el tratado, y a la integración económica. Esto dio pie posteriormente a la integración política y militar. Recordemos que Fox, en el año 2005, firmó la ASPAN, en donde integró la seguridad y la energía a América del Norte. Luego con el de la ASPAN. Vamos a hacer alianza para la seguridad y la prosperidad de América del Norte en marzo del 2005 en Hueco, en el estado de Texas, correcto. En Texas, sí, con George Bush como presidente. Todo lo que pasó después con la privatización energética tiene que ver con esta firma de Fox de la integración energética y en seguridad. Estados Unidos ya había formado el Comando Norte en el año 2002 y atención, el Comando Norte dice que es para el control por parte del Pentágono de los territorios que van desde Alaska hasta el sur de México, hasta Guatemala. Ese es el objetivo de Estados Unidos, la integración militar de México. Cabe mencionar que al general Cienfuegos, la jefa del Comando Norte, Liri Robinson, en el 17, lo felicitó y lo calificó ya como un líder regional en seguridad. Y no solo en el interior de México. Y ella habló de que había una alianza estratégica en seguridad con Estados Unidos. Posteriormente, con Calderón viene la iniciativa a Mérida y ya la integración, esto con el gobierno de Obama y de Hillary Clinton, la integración, todas las agencias pudieron tener ya movimiento aquí en el territorio mexicano. En el año 2009 se formaron bases militares clandestinas y una abierta en San Salvador, Chachapa, en Puebla. Y se integró también a maniobras militares navales con el UNITAS en el año 2009. Este proceso avanzó con Peña Nieto, de modo que para el 2018 estamos hablando ya de una casi total integración, inclusive militar, de modo que el general Cienfuegos estaba actuando en el marco de esta alianza estratégica. El presidente López Obrador habló el día de ayer de que había que investigar también a la DEA, porque se habla mucho de los narcos mexicanos, se habla de funcionarios como García Luna y Cienfuegos, que estaban colaborando con el Chapo, pero no se habla de sus contrapartes en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un territorio cinco veces mayor al nuestro, una población tres veces más grande, con 50 millones de adictos, y allá se distribuye droga en todo el territorio. ¿Qué carteles hay ahí en Estados Unidos? De allá nos llegan de 200 mil armas cada año. En Estados Unidos lavan 600 mil millones de dólares. Muchos de sus bancos, el Western Union, el Bank of America, el American Express, el City Group, han sido tachados de que han manejado dinero de la droga, de modo que no se puede hablar de que la raíz del problema esté en México, sino en Estados Unidos. En México se han identificado más de 30 cárteles de la droga. Y en Estados Unidos, y por otra parte, es bien sabido que ha habido a través de la historia de la CIA y también de la DEA, muchos incidentes en donde se ve su injerencia en el tráfico de drogas. Incluso hubo un periodista que has de conocer muy seguramente, Rubén Gary Webb. Sí, Gary Webb, sí, cómo no, el autor de Dark Alliance, que murió. Bueno, lo encontraron suicidado. Hazme un favor. Lo suicidaron con dos balazos en la cabeza. Y él develó todas las alianzas que tenía la CIA en los Irán Contras. Por ejemplo, en Arkansas había un aeropuerto, el aeropuerto Mena, que tenía un almacén de drogas de Medellín. Por ejemplo, en el Cuomitán, ya desde antes, hubo un tráfico abierto de opio. Vicente Zambada también declaró que a él le habían dado inmunidad para este tráfico de drogas. Recordemos en Panamá a Noriega, que también era un agente de la CIA y traficante de drogas. Entonces, en tu opinión, Pablo, te quiero preguntar, ¿a qué obedece el arresto del señor Cienfuegos? Porque, mira, yo una vez entrevisté a Joe Arpaio, el sheriff de Maricopa allá en Arizona. Joe Arpaio estuvo en México trabajando para la DEA. Él, en una entrevista que tendrán ahí en Telemundo 52, me dice abiertamente, nosotros de la DEA dábamos las órdenes. Eso me dijo él. Nadie lo ha desmentido porque lo ha difundido. Entonces, en todo este contexto, que es un contexto que no va a haber en ningún otro canal de televisión abierto en México, que estemos hablando de esto, ¿qué opinión te merece el arresto? ¿Y terminó esta integración con la irrupción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y López Obrador como presidente de México? Bueno, este proceso de integración está en proceso. Hubo una cuestión y es que tengo entendido que sectores del ejército se rehusaron, se resistieron a integrarse al Comando Norte, mientras que con la Marina hubo una plena identificación, de modo que ustedes recordarán que los sexenios pasados de Peña, de Calderón, era la Marina la que estaba operando en la lucha antidrogas. Incluso recuerdo un evento que iba en Cuernavaca y uno dice, pues, ¿qué hace la Marina en Cuernavaca? Y es que la Marina estaba perfectamente coordinada ya con los Estados Unidos. En el ejército hubo cierta resistencia. A mí me llamó la atención cuando el presidente López Obrador, cuando inicia su gobierno, empieza a apoyarse más en el ejército que en la Marina. A mí eso me pareció que estaba tratando de tomar cierta distancia de estos acuerdos heredados del viejo régimen. Porque, bueno, heredó no solo esto, también heredó una deuda de 10 y medio billones de dólares, que ya se convirtió en 12 por la devaluación de la moneda. Y pues toda esta herencia pesa sobre sus hombros muy fuertemente. En el caso del general... Oye, Pablo, ahorita te cedo la palabra. Quiero que la gente que nos está viendo también sepa quién fue Robert Pastor, que el Senado mexicano le otorgó, en 2014 le otorgó, ya habiendo muerto, el Águila Azteca, que es el máximo reconocimiento que se da a alguien que da un servicio del exterior. Robert Pastor, yerno de Robert McNamara, cuatro veces secretario de la Defensa de Estados Unidos y director del Banco Mundial. Pues resulta que fue considerado el padrino de la integración México-Estados Unidos. Yo lo entrevisté y él me lo dijo abiertamente. En 2014 le entregan esta Águila Azteca y en 2014 el general Cienfuegos le otorga el reconocimiento al mérito militar, al jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, a Charles Jacobi. No sé si lo tienes por ahí, mi querido productor Ricardo Puentes, si tienes el audio de esta ceremonia. ¿La tenemos por ahí? Ah, bueno, ahorita me la consigue. Y luego él se refiere al secretario de la Marina y al secretario de la Defensa, no solamente como amigos, dice que como hermanos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Era pura hipocresía? Bueno, pura política. Yo quiero también hacer notar que en esta cuestión del narcotráfico, desde que Nixon en 1973 comenzó la guerra contra las drogas, pues cada vez ha habido más drogas y más guerra, y mientras más guerra, más drogas. En fin, es un círculo vicioso donde el que está ganando es el complejo militar estadounidense. Donde ha estado Estados Unidos, por ejemplo, cuando estuvo en Vietnam, Vietnam se convirtió en el primer exportador de heroína del mundo. Cuando llega a Estados Unidos, Afganistán, no exportaba opio a Afganistán, se convirtió en el primer productor y exportador de opio. En Colombia lleva desde 1998 con su plan Colombia y con siete bases militares, y Colombia sigue siendo el principal exportador de cocaína. En cambio, países que no han querido colaborar con la DEA, por ejemplo, la Bolivia de Evo Morales, que bueno, hoy estamos muy contentos con el triunfo del MAS en Bolivia, en ese país se controló más la droga que con la supuesta colaboración de la DEA. Entonces, yo creo que el problema de fondo de la droga viene de Estados Unidos, está en Estados Unidos y no en México. Si detuvieron al general Cienfuegos, creo que no fue por este asunto, sino que es un golpe político. Creo que es un golpe en general a la imagen del Estado mexicano en el exterior. Es un golpe al ejército. Y además, un golpe electoral, porque todo lo que sea de velar crímenes del narcotráfico, de García Luna o del Cienfuegos, tiene que ver con los sexenios de los demócratas, bueno, de Calderón y Peña y Fox, que estuvieron apoyados por los demócratas desde que llegó Obama y Hillary Clinton a la Casa Blanca. Entonces, creo que también tiene un tufo electoral esta detención al general Cienfuegos. Muy bien, Pablo, pues mira, se nos fue el tiempo volando. Creo que te tenemos que volver a invitar en otra ocasión porque es muy amplio, es muy, muy amplio el tema. Alguna vez, nada más termino con esto, estaba, ¿dónde fue? No me acuerdo si era en Los Ángeles. Diane Feinstein, la senadora Diane Feinstein, en una conferencia, dijo, vamos a ver el mapa de Our Home Lamb, Our Home Lamb, nuestra patria. Y enseñó lo que tú dijiste, desde Alaska hasta Guatemala, o sea, incluyó a México Diane Feinstein. Creo que es muy importante que la gente, esto no lo van a escuchar ahí en diferentes, para nada lo van a escuchar, pero creo que aquí queremos una audiencia adulta, con capacidad crítica y que tome elementos para formar su opinión en una situación tan delicada de México y el mundo. Pablo, te agradezco mucho. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Sí, Rubén, nada más un comentario. Creo que aquí en México también hay que investigar el papel de Cienfuegos en la matanza de Tlatalaya, que hubo 22 masacrados, y en la desaparición de los 43. Bueno, estoy en medios, en Facebook, Moctezuma Pablo, y en Twitter, arroba Mexteki, con M mayúscula, Mexteki y K de Kilo, Mexteki. Muy bien, Pablo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y hablar de este tema. Seguramente a mucha gente les resulta como de qué están hablando estos cuates. Bueno, pues el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Búsquenla. Son hechos. Gracias, Pablo, buenas noches. Son hechos, no es especulación. No son especulaciones comprobadas. Gracias, Pablo. Voy a hacer una pausa y regreso con más información a esto que es En Contexto. Gracias. Regresamos en Contexto.